Yo arranqué. Que ahí como comunicador en la defensa de la TN3, tuve un periodo de 2, 3 años en la radio de resistencia ahí, y después me vine a Melo, y bueno, toda mi vida después fue en Melo. Yo cuando digo que soy blanco y alguien me está escuchando, le doy un elemento más al oyente, para que de repente diga, ah, pero el Sarano está hablando así porque él es blanco. ¿Verdad? Yo nunca, yo lo llevé a eso, yo lo traje muy cerca de mi profesión, y yo soy blanco, pero mi audición es plural, ahora el campo es plural, y soy blanco porque soy artista, y soy federal, y porque creo que nadie amó más la libertad que mi partido. Aún en los momentos más cruciales, la gente más conservadora que tenía el partido, igual la metieron presa en la libertad. Yo creo que es el partido, Herrera hacía una frase que era hermosísima, los blancos la deberíamos repetir todos los días, yo no soy a la vista. nosotros padecemos del dulce delirio, de las libertades, hermosos, padecemos del dulce delirio, de las libertades. y y Gracias por ver el video.